En este caso tenemos la presencia del señor Moisés Gutiérrez Garbajal quien el día de hoy a las 0.06 y 20 horas pone la denuncia en la División de Investigación Criminal de ICA con relación al hurto de su vehículo minivan de placa AFH319 color blanco ocurridos a horas 0.05 y 30 de la mañana en el frontis del Mercado Toledo de la Avenida Arenales haciendo conocer que en el interior del vehículo se encontraba descansando su menor hijo de iniciales TMGM de 0.05 años de edad en el asiento posterior al cual había dejado estacionado habiendo ingresado al interior del mercado con el fin de recoger productos agrícolas, en este caso pollos para la repartición en las bodegas de la jurisdicción haciendo que sí que a las 0.05 y 45 horas al salir del interior del mercado se encuentra con la sorpresa que no se encontraba su vehículo procede a hacer la denuncia, toma conocimiento de la policía activa la comunicación inmediata a las unidades policiales tanto también especializadas como carreteras y unidades que comprenden el Frente Policial personal también de la División Regional de Inteligencia a fin de que pongan en operativo el plan CERCO y accionen todas las medidas destinadas a ubicar el vehículo y especialmente el menor de edad tan es así que a las 10 de la mañana se toma conocimiento que el vehículo ha sido abandonado en este lugar prolongación Loreto con el menor en el interior se puede visualizar que el menor está completamente ileso el vehículo está completo padre y madre se encuentran en estos momentos con nosotros en estos momentos los peritos de criminalística están haciendo el trabajo de recoger evidencias, huellas que se pueden ubicar aprovechables para poder identificar a los autores de este ilícito y vamos a ya con conocimiento de la fiscalía vamos a proceder a trasladar al vehículo y al menor a la Divincre para hacer las diligencias que corresponden tanto el decremento médico legal del menor y hacer el peritaje ya oficial del vehículo estaba en el mercado arenales en la segunda puerta en lo cual ingreso para adentro para trasladar los pollos empacados para distribuirlos sería que me bajé de mi unidad a las 5 y 40 aproximadamente y era solamente para recoger los productos adentro y como la puerta estaba cerrada me di la vuelta y abrieron inmediatamente y no pasaron ni 18 minutos inmediatamente ya no estaba en la unidad ya le estaban haciendo seguimiento por lo visto a usted porque esa es la rutina que tenía usted probablemente no se pertenece si alguien estaba en la unidad no esto ya vengo trabajando allí en esa sección por eso le digo esa es su rutina casi 7 meses y nunca me ha pasado nada nunca le ha pasado la unidad solo se encontraba su menor o también había materiales no, no, solamente quedó mi menor hijo porque todavía no había cargado los productos ¿cuál es la edad de tu menor? en todo caso ¿cuál es la edad de tu menor? 5 años ¿qué tendría que decir en todo caso a la intervención inmediata de la policía nacional y encontrar a su hijo en buen estado según informe policial? bueno, yo agradezco a cada uno de ellos porque me han ayudado en los momentos difíciles que estaban pasando infinitamente y para mí la policía de Acabica están bien preparados inmediatamente acudieron a diferentes puntos y gracias les agradezco bastante gracias